Yo soy la tonadilla, reina y señora de los madriles. Cruzando las fronteras, salí de España por ministriles. Soy célebre lo mismo que la de Alba, toreros y ministros me hacen amor. Nació no pierdo nunca, provincia y calma, y hasta el rey le contesto, mi amante es el pueblo, lo siento señor. Con el catapum, pum, pum, con el catapum, pum, pum, no pueden conmigo ni la caramba ni la tirana. Con el catapum, pum, pum, con el catapum, pum, pum, porque soy la dueña de los corrales de Santa Cruz. Y en la fe del bautismo que me hizo el cura, con su firma puso el nombre, ole catapum, ole catapum, ole con el catapum. Madrid se está poniendo bajo la luna su redecilla. Para trenzar boleros como una maja por las vistillas. Y yo digo a los cuantos que me enamoran, que tengo ya empeñado mi corazón. Y están mis ojos presos del punto llora, que salten del tablado y un trono me puso la puerta del sol. Con el catapum, pum, pum, con el catapum, pum, pum, no pueden conmigo ni la caramba ni la tirana. Con el catapum, pum, 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 con el catapum, pum, pum, porque soy la dueña de los corrales de Santa Cruz. Y en la fe del bautismo que me hizo el cura, con su firma puso el nombre, ole catapum, ole catapum, ole con el catapum. Con el catapum, pum, 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 pum.